6.19 hablamos de la tragedia el fin de semana en Barranca Bermeja porque las nueve personas que fallecieron durante un derrumbe en tierra en el barrio San Silvestre eran integrantes de dos familias. Regresamos con Rocío Chica, Rocío. Es un drama el de estas familias Juan Eduardo y continúa llegando policía a todo este sector alto de Buenavista aquí en el sector de San Silvestre a custodiar las viviendas. Son cerca de 140 uniformados más 60 personas más que han estado muy pendientes de esta emergencia desde el día de ayer trabajando, ayudando a las personas, custodiando las viviendas y estando muy pendientes de las necesidades de este sector aquí en el puerto petrolero. Recordemos que uno de los mayores temores que tiene esta gente es que esa torre de energía eléctrica se les caiga encima porque ayer hubo algún tipo de movimiento. Señala la policía que están muy pendientes, que van a hacer ahora en los próximos minutos un barrido a la montaña para establecer qué es lo que realmente está pasando y también ayudar a las personas, a los damnificados de este sector con subsidios de arriendo. Nos encontramos con el coronel Iván Calixto, comandante de la policía en Magdalena Medio. Hablemos de la situación, coronel. Hablemos de cómo hoy amanece esta gente y cuál es el trabajo que va a adelantar la policía. Bueno, Dios y patria, buenos días. Primero que todo, enviar un saludo de condolencia, de solidaridad a los habitantes del sector del barrio Buenavista y en Barranca Bermeja. Una vez supimos de los episodios de la tragedia aquí en este sector, nuestra policía del cuadrante evidencia cómo tres niños se encontraban prácticamente tapados por la luz de tierra. Allí inmediatamente los rescatamos y los trasladamos a un centro asistencial. Inmediatamente nos comprometimos e iniciamos las labores de búsqueda y rescate asociándonos con los diferentes gremios de la ciudadanía. Coronel, mil gracias. Mientras tanto, estas nueve personas, las nueve personas que fallecieron en esta grave emergencia aquí en Barranca Bermeja permanecen en medicina legal. Es un drama para todos los vecinos y para todos los amigos que lo recuerdan con mucho cariño, como personas que vivían y que eran muy felices en esta zona. Como una mujer alegre y carismática, así recuerda Liliana a su hermana Marcela Meneses, quien falleció con su esposo y sus dos pequeños hijos sepultados por la montaña. Marcela era alegre, le gustaba estar fandangueando, era muy abierta con todo mundo. Manuel Ulloa perdió cinco integrantes de su familia. El día anterior, su cuñada Gladys había viajado como de costumbre, lo hacía cada fin de semana. Estaba en el centro trabajando y ya todos los fines de semana venía a ver los hijos y los nietos. En total, nueve personas fallecieron. Sus familiares esperan a las afueras de medicina legal, la entrega de los cuerpos. Gracias.